Bueno, ha llegado tarde y sobre todo lo primero que pienso es las víctimas. Muchos andaluces, por cierto, muchos. Decían uno de cada cinco, muchísimos andaluces. Y lo primero que pienso es en eso, en las víctimas, en sus familias, y que esto ha llegado tarde. A ETA le ganó la democracia, le ganó el Estado de Derecho y demasiado tiempo llevamos esperando. Desde el día que oficialmente abandonaron las armas, y ahora lo que tiene que ser verdad es esto, que la disolución sea definitiva. Pero para mí siempre estarán en el recuerdo las víctimas, el sufrimiento, y espero que le pidan perdón a todas las víctimas y por igual. La semana próxima tenemos la oportunidad de hablar de los retos, de los problemas, de las soluciones, y de cuáles van a ser los pasos que va a dar el Gobierno en un año que va a ser importante para Andalucía. El 2018 va a ser un buen año. Y ahora esas grandes cifras, las macro cifras, se tienen que traducir en bienestar de los andaluces. Y intentaremos poner sobre la mesa cuáles son esos retos, los problemas a los que tenemos que hacer frente, y las soluciones. Y lo haré con la mano tendida, con voluntad de diálogo, como saben las fuerzas políticas en el Parlamento, y aquello que aporten, que vaya en beneficio de los andaluces, lo recogeré y lo haré mío. Yo espero que todos los partidos vayamos con ese ánimo y esa voluntad de diálogo y de acuerdo. He visto manifestaciones estos días en la prensa y yo les lanzo desde aquí ese interés y esa voluntad de entendimiento, porque en estos momentos lo importante es que Andalucía crezca, que a los andaluces les vaya bien, y que seamos capaces de utilizar la recuperación económica para que se recupere la gente. Y ahí yo creo que Andalucía puede ser un buen ejemplo. Y si las distintas fuerzas políticas quieren, yo estaré dispuesta a llegar a entendimiento.